El Tren Recomienda Y pues volvemos con mi recomendación Yo hoy, que bueno que se juntó con tu el tema que quisiste tocar del Cuarto Polo yo traigo un podcast de nombre Independientemente es un podcast que me encontré en una discusión este, facebookera no, twitera de podcast recomendados es un podcast hecho por un México americano de Baja California que está estudiando su podrado en temas políticos en Estados Unidos en el Union College en Lincoln, Nebraska tiene por nombre Enrique Quesada su autor el podcast se llama Independientemente ya hemos escuchado cuatro emisiones te he de decir que 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 me genera distintas emociones a veces me genera me desespero a veces me gusta pero son estas emociones los que me mantiene escuchándolo porque la narrativa de este podcast ha sido entrevistar a personajes que han peleado el poder y que ya no forman parte de él y lo critican o que siguen intentando formar parte de él pero a través de las vías independientes los primeros tres podcast se trataron desde los primeros tres emisiones de entrevistar a este a dos candidatos y un coordinador de campaña de este candidaturas independientes a diputados o alcaldes allá en Baja California y para mí es bien interesante el tratar de entender las las palancas y los botones que que le tocan a la gente o que ellos solo se tocan para decidir disputar el poder como sea o sea que es lo que este podcast en este podcast me he esforzado yo y este parece ser que es una reactiva todos juntos la solución está en que más personas disputemos el poder y disputemos el poder en todos los entendidos pero bueno ¿Este también está en iTunes? Sí nada más está en iTunes de hecho este no está en iVoox amigos podescuchas ¿Y son entrevistas? Son entrevistas te digo las tres primeras han sido a candidatos ex candidatos independientes o dirigentes y las dos que le vinieron a periodistas que los periodistas aunque mucha gente no lo consigue son actores del poder este que lo pelean o que lo o que ayudan a mantenerlo entonces el los periodistas que han entrevistado uno es este de del semanario Z y el otro es de ya me acordé que llevo cinco emisiones no llevo cuatro y el otro es el el coordinador de Nación 321 esta página para millennials que hicieron en el financiero Bloomberg son esfuerzos que me dan este al menos las narrativas que ellos manejan no quiere decir que sean sus discursos reales porque yo antes sentía vergüenza o no vergüenza sino me tenía muchas precauciones de decir lo que pensaba realmente entonces sin sin mentir dejaba yo decía muy poco de lo que pensaba y lo mantenía muy este muy contenido o sea de contención no de contenido cifrado también me imagino cifrado también entonces a partir de que ya dije bueno pues voy a hablar tal cual y ha sido otra la narrativa entonces estas personas pues no pueden hablar tal cual tienen una narrativa pública y obviamente han de tener una narrativa privada pero cuando ellos son entrevistados en espacios donde piensan que poca gente los va a escuchar la narrativa es como que más libre así ha sido afortunadamente en política el desnudo como es una en mi podcast que es un podcast muy amplio en el tiempo que dura y como ellos piensan que casi nadie lo va a escuchar pues se sinceran un poquito más entonces eso pasa aquí independientemente y el tren también en el tren en el tren sí pero nosotros somos comunicadores no estamos trayendo a los actores esperamos ser actores nosotros también pero ahorita no lo somos estamos en un rol más de comunicador en este podcast que de actor pero bueno el asunto es que si bien me desespera para mí es una materia de interés importantísima casi la la uno el entender bien y una vez entendiendo poderlo impulsar las dinámicas mentales en que la gente se mete al poder o sea por las cuales deciden disputar el poder y y este podcast me parece una herramienta muy pertinente para para entenderlo Enrique Quesada al igual que yo tenemos mucho que aprender como entrevistadores este no es confrontativo él al contrario cae en el en el este cederle la razón totalmente siempre a sus entrevistados que yo creo que eso tampoco se debe hacer o sea así como está mal lo que hizo Ciro de confrontar cada palabra que decía el PG que no lo dejaba ni hablar este también creo que está mal el el aplaudirle todo lo que nos diga nuestro entrevistado sin embargo si uno se abstrae de eso de este del de lo que aún son las áreas de oportunidad de Enrique que es quien este de Enrique Quesada que es el entrevistador de este podcast y se concentra en el mensaje que emiten entre líneas y explícito sus entrevistados que son pequeños actores de la vida pública pequeñísimos actores de la vida pública de Baja California o a nivel nacional creo que podemos entender mucho mejor este a nuestra sociedad ¿por qué? porque a lo mejor valdría la pena hacer un ejercicio como el que hace León Krause no sé si tú lo has visto cuéntame él entrevista en 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 el sur de California y a partir de que fue creciendo en toda la California a migrantes legales o ilegales mexicanos para que narren su historia del día a día y y hay muchas sorpresas a veces o sea la filosofía que la gente tiene y que no quedemos en cuenta de que de que mucha gente que este que vale la pena no tiene micrófono y bueno pues el contraste ¿no? que mucha gente que no vale la pena tiene mucho micrófono a veces pero este el si escuchamos más a los componentes de nuestra sociedad nos vamos a encontrar con muchas sorpresas con muchas creencias con muchas iluminaciones y con muchas ignorancias que que vale la pena ir este diseccionando para pues para dar otro brinco como sociedad y y yo tengo la firme creencia alguna vez lo he dicho bueno lo he dicho siempre en en mi podcast pero creo que ya lo he mencionado el poder lo disputamos la mayoría por bueno en general todos los comportamientos que tenemos la mayoría son por las inseguridades que nos creó nuestra infancia no hay infancia perfecta tengo yo esa casi certeza porque sería como tener una vida perfecta y eso no existe aunque muchos se esfuercen en sus redes sociales por hacernos creer que tienen una vida perfecta eso no creo que exista entonces yo encuentro un patrón en las infancias de los de las personas que buscan el poder este que es este como de de que sentían que tenían menos valor que tenían un reconocimiento en el valor personal menor al que ellos creían merecer y que la forma de conseguir que se les reconociera ese valor era haciendo cosas grandes pues aquí en México el hacer cosas grandes la mayoría se traduce en política porque tenemos una visión muy centrada en política es mi caso bueno yo primero tuve que reconocerlo en mí para poder estudiarlo en los demás y decir ah pues mira también él también él esas cosas pues se tienen que perdonar pero el en esta en este podcast pues también me he podido ver poquitos vestigios de eso y pues ya esa es mi recomendación de esta semana hay que verlo hay que escucharlo escucharlo güey afortunadamente lo pueden escuchar mientras manejan lo pueden escuchar mientras mientras hacen ejercicio mientras mapean este es un podcast que al principio decíamos que se iba a llamar el podcast para trapear afortunadamente no se llamó el tren pero este hagan sus cosas en su casa o en sus cosas de su vida y póngale play a este pedo y a los otros pedos también pum pum y pues ya nos vemos nos vemos la semana que viene semana 19 esta fue la que viene ya van a ser 20 semanas de existencia del tren muy poco tiempo para para los medios tradicionales pero mucho mucho tiempo para un podcast y pues ya hemos mantenido este esfuerzo en el que hemos incorporado a gente nueva valiosa como Fernando y en el que próximamente reincorporaremos a quienes ya han valido la pena que han estado en este podcast Felipe Rafa y a ver que más este elenco va integrándose para hacer una mesa más variada cada semana este esfuerzo se ha mantenido con un rango de tiempo mucho 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 más mayor al promedio de lo que eran los podcast así gracias a ustedes gente que nos escucha y pues comparta esto y permítanos seguir creciendo venga por más por más podcast por más viva el águila blanca cien años y pues vámonos ya la semana que viene bye nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo y pásale este tren y pásale este tren de la trenta de la trenta de la trenta